y bueno el poni es súper veloz vale me gusta el agua esta gente vale ha sufrido una derrota ojo el problema es que estoy malísimo esquivando y estos bichos me están pegando siempre no me jodas no me jodas no me jodas tío tú no ostras si cae súper rápido pero si este me costaba un montón y mira le estoy estallando si me lo he ruseado buah chaval es que en este juego mejoras y no te das ni cuenta vale se acabaron las nubes hay que volver a ponerlas tu mi vida vale 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 estoy vivo en un momento uff uff vale estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien vale vale bueno esta espada se nota eh se nota mira 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 como come mira como come vale a crack ole dame la pasta buah 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 estoy OP vale ha sido derrotado lo único ahora tendré que ir buah como he cambiado con esta espada eh ahora tendré que ir a hacer más de esos ostia ostia o nada al lado de mi casa ah porque hemos purificado esto no es creo vale 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 mira mira se ha puesto azul el suelo y el agua rosa increíble vale esto es planta extraña no vale ya me jodería vale el mega tiburón y las almas de poder las he cogido las he cogido las llevo aquí las llevo aquí entonces ahora ya puedo hacer el mega tiburón de cis no? no era la armadura lo que tenía que hacerme me tengo los muñecos vudu esos también este es mi casco esta es mi coraza ostia no me da para las botas tengo que matar a otro buah que putada y que me da esto de bonificación mejora mucho regeneración de vida venga suerte suerte crack que me mejora esto mucho más porque es que me da 7% de probabilidad de ataque crítico y 10 buah esto me cheta eh a ver ya veréis cuando tenga el set completo vale pues vamos mejorando igualmente voy a guardar aquí cosas piezas ilegales eso eso gracias 7 gracias eh donde está el crack este a ver tú que tienes por ahí vale y ahora me voy a arriba y me hago el mega tiburón pero que se hace así me ha salido un básico y tengo que ir al duendecillo este a que me lo chete vale y que munición hago porque esa es otra no tengo no tengo munición yo para este cabrón eh esto oh joder a la tercera guau chaval increíble y pues ahora realmente chicos o sea puedo invocar a los al ojo este pero ¿creéis que puedo contra el contra el otro? a las balas las balas tú que no puedo disparar si no balas de icor vale 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 voy 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 icor vale ¿Cómo se hacen las balas de icor? balas de icor balas de icor se hace con balas de mosquete e icor vale 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 lo entiendo lo entiendo ven aquí crack dale balas de mosquete eh... aquí vale gracias no si se harán arriba soy tonto tío vengo a este ¿sabes? a decirle ya las he comprado crack balas de icor oh y va ya no puedo hacer más ¿no? Bueno, me da igual Vale Pues tengo un montón de De daño ahora mismo Voy de arriba a invocar, a probar Espero no morir mucho Pero de repente Estoy OP, ¿sabes? Entonces pongo nubes, hostia que me caigo Pongo nubes Invocamos a este señor A ver que tan fuerte es Hostia Que este no se queda abajo Muy adefisima, ¿eh? En verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que este no da corazoncitos Como los otros Buah, esto va a ser un fallecimiento Chicos, me parece a mí ¡Oh! ¡Si me ha quitado como 10 corazones! ¿Se va? ¿O sigue? Se ha ido, ¿no? Ha dicho, venga, crack Dame otra Es el más jodido de los tres Vale Voy a farmear más de esos Para hacer más invocaciones A ver ¿Algún crack que quiera luchar contra mí? Buah Esta espada está opa igualmente Colmillo de araña me ha dado Algo rojo Luego veré lo que es A ver Material ¡Ojo! Fíjate, si es que ya lo reviento Crítico de 128 He mejorado muchísimo con esta espada Y ahora con la armadura Espero mejorar más Con la armadura completa Lo que me jode de esto Es que no salen bichos Suficientemente rápido Hazte la maza de oro ¿Qué maza de oro? Si no hay maza de oro A ver, este me da para hacer balas Vale, vale, vale Ya le voy pillando el puntito a esto Vale, vale Lo tengo, lo tengo Hola cracks Buenos días No es personal Es solo que necesito matar A del otro cabrón Vale Bueno, no me hacen nada Pero veo como que no hay bichos suficientes Tío No sé si me explico Ya casi 500 Bienvenidos a todos Aquí me he salido ya del bioma cueva ese Sí que no hay bichos ¿No hay algo para que spameen más? Con miedo de araña Me ha dado otro A ver, este cofre es fake Este cofre es fake 100% A ver Mira, lo sabía yo Collar con cruz enérgico Aumenta el tiempo de invencibilidad Tras recibir daños Ojo Esto puede ser interesante Eso es worth, chicos La próxima vez que vayas a por el esqueleto ¿Qué? Dime 7 Otro cofre de estos Gancho doble Oye, tengo tres corazones Me voy a morir con la tontería 14 segundos ¿No me puedo curar? Buah F Ostras, tío Ese gancho es mejor que el que tengo ahora mismo Solo tengo este Que hace así Y ya está Que ripeo, eh Que ripeo Laser, sierra, torno, cabeza Vale, vale, vale Entendido Vale, a ver Dame vuestras almas, por favor Gracias Y ¿Quién más? La zapatilla Vale Voy a cambiarme el gancho Si me lo permite mi gente Vamos a ver Gancho doble Vamos a quitar este A ver Pero, tío Se está probando el gancho No respetan nada A mí pasta Este ha sido el condenado que me ha matado A pastar Vale Voy a seguir farmeando a estos bichos Buen gusano A ver Aquí hay bichitos Guau Es largo el gancho este Vale Dadme vuestras almas, por favor Vale ¿Qué hora es? Por cierto, son las 5.27 En media hora he quedado con Ojo Ninja Para hacer dúo Voy a ver si me da tiempo A hacer esto Vale Y por aquí hay más gente Esto es para las balas Necesito matarlos, eh En verdad Vale No es difícil farmear De momento O sea, a ver Tampoco yo que sé Tampoco es que estén regalados Los bichos Pero vamos Que no estoy en un modo Excesivamente complicado Vamos A ver es cuando me vuelven a matar ¿Sabes? Vela de agua Y balas infinitas ¿Cómo que vela de agua? ¿Qué es eso de vela de agua? Hostia Me he acojonado Chaval ¿Qué cojones, tío? ¿De dónde salen esas cosas? Vale Lo que voy a hacer off stream, chicos Es farmear un montón ¿Vale? De invocaciones Pues primero matar Unos cuantos gusanos Ahí, ahí Esto es lo que yo quiero Que vengan más Ahí, ahí, ahí Que vengan todos O sea, yo pongo unas nubes Alma de la noche Vale Vale También tengo que farmear hierro Buah, es que esto es un coñazo En verdad, eh Lo del farmeo Porque ahora ¿Dónde encuentro yo hierro, tío? He tirado un montón de hierro Además, pensando que no valía para nada Y de repente ahora es como ultra importante, ¿no? Vale Voy a tepear Lo demás lo haré off stream El farmeo Y ahora Lo que quiero ver es Cogido 19 Pero no tengo lingotes de hierro, ¿verdad? Me parece Ah, sí, aún sí Vale Pues voy a hacer mierdas mecánicas de estas De gusanos Vale Pero un gusanito Vamos a matar más Con eso completaría, creo Mi armadura O sea, ahora mismo voy a parar dos más Vale Para dos gusanos más Vale Voy a coger las vértebras Y voy a hacerlos Y ya está Ya con eso Los voy a matar esta noche O sea, ahora en cuanto anochezca Gestión de balas infinitas Joder Pero lo puedo hacer ya ¿Se ven lo de las balas infinitas? Es que no sé ni lo que es Y está todo el mundo spameando Vale Tengo tres gusanos, tres ojos Un cráneo que no puedo matar ahora mismo ¡Oh! Si tengo el manto de estrellas ¡Buah! Pues voy a craftearlo eso Pero tiene muy poco DPS Nada Entonces nada No me interesa Creación No A ver Siempre hago lo mismo, ¿eh? Vengo a craftear al tío este Y tengo que craftear aquí arriba ¿No puedo hacerlo? Ah, no Que era en la mesa esta Vale, vale, vale Vale Genial Afortunado 4% de probabilidad Ataque crítico Vale, cracks Entonces ¿Qué me quito? Os leo en el chat ahora mismo, ¿vale? El parche fuera Esto Mandamos a pastar Todo lo que tenga vida y armadura En la noche Vamos a invocar cosas Y esto no sé lo que es Esta farola, tío Me tocó y no sé lo que es Pero bueno Voy a invocar bichos De momento Nube por aquí Nube por allá Diablillo Invocamos un gusano Ya estaría Vale Pues esto es súper fácil Así en verdad, ¿eh? Y es verdad Que ganan estrellas, ¿eh? Guapo Mira, ahí ha comido Ahí ha comido Vale Definitivamente No me cuesta nada Ahora mismo Matar a este boss Guay Estos que me tardaban Te hacen matarles la vida Puedo poner las nubes otra vez No me cuesta esa vez Que quem me cuando nunca La migueltera No me cuesta ¡Val måste Todas Puedes Numero Dos Dos Tт T ¡R socialism! A ver si me da tiempo a matar dos en esta noche. Con esto ya completo la armadura, por lo menos, ¿sabes? Que es un avance. Vale, ha volado, ha sufrido una derrota, una lástima, ¿no? Vamos a coger las almas de poder. Vale, los lingotes y todo. Matamos a esta gente y volvemos para arriba a hacer el otro. Creo que me va a dar tiempo a esta noche. Lo único que tengo que volver... Tengo que volver por aquí. Nubes otra vez. Diablillo está on. Invocamos. ¿Dónde está? Aquí. Loli, ¿ahora viene por aquí? What the fuck. Ah, vale, ya ha vuelto a su lugar de origen. Vale, vale, menos mal. Pues venga, farmeando destructores, chicos, ¿eh? Bueno, sí que estoy notando lo de la capa esta, ¿eh? No, el guider no es este. Bueno, da igual. Hostias, ha llegado. Bueno, nada que hacer, ¿eh? Con lo que me costaba matar a este cabrón antes, ¿eh? Y ahora me quedo quieto y ya está muerto. Pero literalmente, además, ¿eh? Hay un momento de caos aquí. Hostias. Hostias. ¡Estope, estope, estope! Está amaneciendo ya, creo Vale, a pastar Almas de poder Eso es, todo para mí Vale, voy a invocar A un ojo Y os voló un montón lo de que caigan estrellas Este es un paseo ahora mismo, este tío, ¿sabes? Ha sido bastante difícil Vamos a invocar a otro Vamos a invocar al tercero, ya que estoy Ven aquí, crack Es que ni me voy a mover, en verdad O sea, quieto, creo que le mato igual ¿Por qué no invoco a otro? No entiendo Vale, voy a estar ya Vamos a tirar cosas que no me interesen Vale, bueno Me voy de aquí Con el megatiburón, ¿qué? Dale con el megatiburón Ah, bueno, podría haberlo hecho Es verdad, no lo he probado, ¿eh? En verdad Vale, bueno, el caso es que Tenemos suficiente como para hacer Las botas, creo que me quedan, ¿no? A ver Sí, las botas de esta armadura ¡Han matado al mercader! La madre que me parió Set completo de esto Joder, me da pereza tirar las botas, tío A ver ¿Dónde tenía el set? Voy a volver a total Siempre vuelve Prefiero a mi abeja Voy a dejar esto aquí de momento Pero bueno, ya tenemos la armadura completa Y me da Aumenta a 19% velocidad de movimiento Y de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Super worth Es muchísimo Casi un 20, chicos Plumas Este gancho ya no me vale Debería venderlo a un mercader Pero me da toda la pereza Esto lo voy a tirar Esto lo voy a dejar en su sitio Estos tengo que farmearlos Y no sé dónde, chicos Igual me voy a otra mapa, tío ¿Por qué F? ¿Se ven? ¿Por qué F? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!